Convocado por la Cátedra de África Nelson Mandela, Estudios Africanos y Caribeños de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez y la Comisión Provincial contra el Racismo y la Discriminación Racial del Gobierno, Cien Fuegos realizó el primer encuentro de voces por la identidad afrocaribeña. África le ha aportado a Cuba en su cultura, en su literatura, en su música, en la agricultura, en el sabor de las comidas, en la gastronomía, en la idiosincrasia, en la manera de ser del cubano, en la fortaleza también de espíritu, en el emprendimiento, en ese sentido de pertenencia a la tierra que tiene un significado para África y por supuesto a ese color cubano que tenemos nosotros y es un poco el resultado de ese enjumbre que tenemos, que todos somos mestizos, todos tenemos como dice Buena Fe, ¿quién ha visto un mestizo racista? Los que todos somos iguales. El evento, que comenzó con un pasacalle a lo largo de la avenida San Carlos hasta el Parque Martí, contó con la presencia de investigadores sinfogueros desde diversas instituciones educacionales. La parida fundamental nuestra es sobre el racismo, la discriminación racial, la trata de personas. Este trabajo lo estamos llevando a cabo en diferentes carreras de la universidad, en particular en el departamento de la carrera de Derecho, de Gestión y también estamos trabajando con las escuelas primarias un poco en antecer, en resaltar, en volver a incentivar ese orgullo de ser cubano con los clubes infantiles marcianos Amigos de Pepe. El Día de África se celebra cada 25 de mayo. Se decretó con el objetivo de dar a conocer las necesidades que enfrentan todos los países de este continente, asimismo, reivindicar todos los avances socioeconómicos que han alcanzado. Desde la cátedra Nelson Mandela, Cienfuegos se unió a la celebración de esta fecha. Roxana Martínez, Notisur.